Hoy sesiona la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para discutir los anteproyectos de ingresos y egresos de las campañas del proceso electoral. Con esta sesión comienza la recta final de la participación del INE en las pasadas elecciones. Fue entre el jueves y sábado que la Comisión tuvo las reuniones previas a la elaboración de los proyectos, donde recibió de la Unidad Técnica de Fiscalización cada uno de los 17.000 expedientes de cada uno de los candidatos que participaron en las elecciones del pasado 1 de julio. Según explicó el presidente de la Comisión, Ciro Murayama Rendón, la ruta de fiscalización es que este lunes se aprueben los anteproyectos para que el martes 31 de julio se entreguen a los partidos políticos y sepan de posibles sanciones por omisiones en sus reportes de egreso. Por ello los partidos tendrán cinco días para presentar argumentos en caso de que los multen. Esta información será considerada por los 11 integrantes del Consejo General, para que los voten en sesión del 6 de agosto y habrá cinco días para posibles impugnaciones ante el TEP. ¡Gracias!